En un grande bosque verde y natural Tú puedes ver La mano creativa del Señor Jehová Príncipe de paz, príncipe de paz La naturaleza en todo su esplendor Y el ancho mar Despiden fragancia de olor sin igual Príncipe de paz, príncipe de paz Entre los sembrados del verde trigo al caer la tarde tras del ventanal Ahí está el príncipe de paz Príncipe de paz, lucero que brilla, sublime farol Seguridad Tu espíritu fluye en todo lugar Príncipe de paz, príncipe de paz Río transparente, tercio pelo azul Brisa mañanera mezclada con aire Así es el soberano rey Majestad divina, excelencia fiel Príncipe de paz, poderoso y tierno Poderoso y tierno, amigo y amor Él es el príncipe de paz Algo cristalino como un manantial Agua y salud Bella melodía al amanecer Con sabor a miel Con sabor a miel Impartiendo dicha en grande y por doquier Vida saludable Vida saludable para todo aquel Que espera en él Príncipe de paz, príncipe de paz Príncipe de paz, príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz